Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Hola a todos, que alegría que nos acompañen en una emisión más de nuestro Magazine Chucureño El espacio informativo que les ofrece su canal comunitario Telechucurí Y hoy desde la venta de ropa y disfraces Los dejamos con los titulares de las noticias más importantes de esta semana Bienvenidos Pastoral Juvenil de la Parroquia San Vicente Ferrer Realizó segundo encuentro de animadores urbanos y rurales en las instalaciones del IPROC Inauguración, nueva oficina en el municipio de San Vicente de Chucurí Banca Mía, un banco con mucho corazón Apertura el pasado miércoles 16 de octubre Reunión de Fedegán Donde socializaron posibles proyectos para la región Y escucharon inquietudes de los ganaderos para llegar a acuerdos En la gente opina ¿Qué expectativas tiene usted frente al regreso de la Selección Colombia Al próximo Mundial de Fútbol Brasil 2014? En Aprendiendo a Vivir El enojo ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Consejos para controlar las situaciones Les mostramos trabajos que se vienen realizando en Centro Abastos para el Centro Municipal de Transportes Fase 2 Teniente Coronel de la Policía Tratamiento a seguir En caso de que ocurra MP5 de la música lo mejor Cinco grandes éxitos musicales del llamado Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa Bienvenidos al Magazine Chucureño De su canal comunitario Telechucurí Iniciamos nuestro magazine con un informe especial Se trata del segundo encuentro de animadores rurales y urbanos Por parte de la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Vicente Ferrer Evento que se realizó en el Instituto de Promoción Campesina IPROC Y que contó con una nutrida participación El pasado domingo 13 y lunes 14 de octubre Se realizó en las instalaciones del IPRO el segundo encuentro de animadores urbanos y rurales Organizado por la Pastoral Juvenil En la Parroquia San Vicente Ferrer hemos tomado la iniciativa Junto con los animadores juveniles De convocar a los jóvenes del campo Para que nos acompañen y tengan una experiencia Donde se les da a conocer Cómo se lleva el proceso juvenil en la parte urbana Entonces ahí logramos la fusión perfecta Desde el urbano para la parte rural Y pues hemos obtenido una respuesta Podríamos decirlo que satisfactoria Qué bueno aprovechar para comentarles a ustedes esta experiencia Y que ustedes también Escuchándola, viéndola Pues se motiven para ser patrocinadores Padrinos para apoyar estos procesos Juveniles pastorales Este segundo encuentro fue realizado por la Pastoral Juvenil Con el apoyo de la Parroquia San Vicente Ferrer En cabeza de su coordinadora Wendy Tatiana Arenas Uribe Que nos hizo un recuento de la actividad Esta iniciativa surge de una propuesta Que realizan los jóvenes animadores De la Parroquia San Vicente Ferrer En la Pastoral Juvenil Con la creación de una serie de encuentros De animadores urbanos y rurales Con el fin de extender la Pastoral también al área rural La idea es pues formar varios líderes juveniles No solamente aquí en la parte urbana Sino también extender a la parte rural Para que en cada una de las veredas de nuestro municipio Haya por lo menos un grupo juvenil El encargado de llamar a los jóvenes Y enseñarles el mensaje de Dios Ya estamos realizando el segundo encuentro Este con la ayuda de la Parroquia San Vicente Ferrer A cargo del padre Domingo José Manchego Durante el encuentro tuvimos el acompañamiento De un delegado de la diócesis De la Pastoral Juvenil Y pues las temáticas que se trabajaron Fueron enfocadas más que todo Sobre el trabajo que se realizaba en la diócesis Especialmente pues en la Pastoral Juvenil Enfocamos también temas sobre el liderazgo La formación de líderes juveniles Mariología Todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen María Y también la formación sobre los principales sacramentos Los sacramentos de iniciación cristiana Pues una de las formas de llamar la atención de los jóvenes Es más que todo enfocar los temas Hacia partes recreativas, partes dinámicas Que los jóvenes se muevan Que los jóvenes estén activos Durante cada uno de los temas que se van a realizar Y pues la idea de las temáticas que se dieron en este encuentro Era llamar la atención de estos jóvenes Para que ellos mismos se encargaran de proyectar Y de comunicar a los demás jóvenes del municipio Todas las enseñanzas y todos los temas que aquí se les brindaron A este encuentro asistieron más de 20 jóvenes De sectores urbanos y rurales de San Vicente de Chucurí Y el Carmen de Chucurí Quienes se fueron satisfechos con los nuevos conocimientos adquiridos Donde serán replicadores para cada uno de sus comunidades Me di cuenta de que yo solamente no tengo problemas Que muchos de cada uno de los que han estado acá tienen problemas Y algunos tienen hasta problemas que yo Me enseñaron a aprender a ser líder ¿Cómo utilizar eso para mi comodidad? No para lo malo ni para mandar sobre otros Sino para dar amor y enseñarle a otros Que valen mucho a pesar de sus problemas Y sus dificultades y los errores que tengan Yo creo que a mí me ayuda mucho Y nos ayuda mucho a los que han venido aquí a este encuentro Porque nos enseñan cosas que no hemos visto la mayoría de personas En especial como lo es aprender más De ser uno un líder en su vereda Con los demás También porque te enseñan muchas formas de acercarte a las personas La señorita coordinadora de la pastoral juvenil Hace una cordial invitación a todos los jóvenes Para que se vinculen a este proyecto Llevando la palabra de Dios a todos los rincones del mundo Estamos muy conscientes de que esta obra no es nuestra Sino que es de Dios Que nos toma como instrumentos para llevar su evangelio por el mundo entero Especialmente a los jóvenes Que es una parte de la sociedad Que ahorita se encuentra muy desvinculada A la parte religiosa, a la parte de Dios Pues realizamos de una vez la invitación a todos los jóvenes Que nos estén viendo para que si les interesa Se vinculen a la pastoral juvenil Que es un proceso muy bonito al cual Dios nos llama Al cual Dios nos está invitando cada día Que es cuestión de nosotros si queremos aceptarlo Si queremos decirle que sí Y pues medirnos a este reto Que es llevar su mensaje por el mundo entero No solo a los jóvenes sino a los niños Y a todos los adultos del mundo entero Llega a San Vicente de Chucurí Una nueva entidad financiera Se trata de Banca Mía Quienes trabajan bajo el lema Un Banco con Mucho Corazón Y quienes abrieron sus puertas El pasado 16 de octubre A la comunidad Con la presencia de diferentes personalidades Eclesiales, públicas Y representantes de otras entidades El pasado miércoles 16 de octubre Se dio apertura a una nueva entidad bancaria En el municipio de San Vicente de Chucurí Banca Mía Que a partir de la fecha Prestará sus servicios y productos financieros En el municipio El acto de apertura de oficina Se realizó en horas de la mañana Con presencia al señor alcalde municipal Funcionarios Medios de comunicación Gerentes de bancos Ciudadanía en general Y todo el equipo de trabajo De la nueva entidad bancaria La chucureña Ruth Flores Que desde 5 años Viene trabajando como gerente zonal Amplía el objetivo Y la razón de Banca Mía Banca Mía es la banca relacional Somos especializados netamente En los estratos 0, 1, 2 y 3 de la economía Tenemos una banca relacional Que llega a todas las personas Visitas personalizadas Nuestro servicio Está catalogado como el mejor servicio Que va a todos nuestros clientes Estamos ofreciendo Hoy estamos con nuestro gerente El doctor James Ibáñez Que en este momento va a estar liderando Este proyecto en Banca Mía Que a nivel nacional ya cuenta Con 181 oficinas Y contamos con presencia A nivel nacional Tenemos el convenio Somos socios De la fundación de microfinanzas Del BVA de España Que a nivel internacional Estamos en 8 países Banca Mía Piensa en el desarrollo productivo De la región Y hoy está abriendo Banca Mía A sus puertas Y pone al servicio De todos ustedes Los productos que actualmente Estamos ofreciendo De ahorro, crédito Y inversión Por su parte El gerente Oficina San Vicente de Chucurí Habla de las expectativas Y otros servicios De Banca Mía Las expectativas son muy grandes El banco hace un esfuerzo gigante Tiene una inversión Muy grande Para establecer una oficina Y es para Venimos para apoyar A todos los microempresarios De los diferentes sectores productivos ¿Cierto? Tanto en la parte rural Como en la parte urbana ¿Cierto? En todos los frentes En la parte de crédito Ahorro E inversión ¿Cierto? Con productos adaptados Para ellos mismos ¿Cierto? La oficina Banca Mía En el municipio Está ubicada En la carrera 11 Entre calles 11 y 12 Antiguas instalaciones De COP Central La entidad bancaria Llega a prestar dinero A pequeños Y medianos comerciantes Microempresarios Sistemas de ahorro Y CDT La primera apertura de cuenta La realizó Un pequeño comerciante Por medio del negocio Por la vivienda O por lo que yo tuviera Me hacían el préstamo Entonces es que Si podía abrir la cuenta Que la abriera Entonces yo le dije que sí Que cuando abrían Entonces me dijeron que hoy Entonces yo me vine a abrir la cuenta Y tal vez es el primer cliente Que abre la cuenta En Banca Mía Y me parece Se ve que va a ser muy bueno Se espera Que con la llegada De esta nueva entidad bancaria Se mejore Y ayude a contribuir A la calidad de vida De los chucureños Como bien se sabe El sector agrícola Ha venido presentando Diferentes inconvenientes A la hora De comercializar sus productos Uno de los gremios afectados Es el ganadero Por el cual La Federación Nacional Ganadera FEDEGAN Hizo presencia en el municipio Para socializar proyectos Y a su vez Escuchar las inquietudes Y llegar a determinados acuerdos Veamos El pasado jueves 17 de octubre El Ministerio de Agricultura Y FEDEGAN Convocaron a los pequeños Y medianos ganaderos De esta región Con el fin de socializar El nuevo proyecto Que busca beneficiar El sector ganadero En cuatro puntos específicos El doctor Diego Eduardo Ríos Jaimes Funcionario de FEDEGAN Nos amplió Esta información El objetivo De esta reunión Son cuatro puntos Fundamentales Como es Actualidad En la parte sanitaria Un tema Que necesita El ganadero Como es Lo de créditos En convenio Finagro-FEDEGAN El tercer tema Es la parte De implementación De alimentación Con Botón de oro Titonia-Diversifolia Y como último punto Es la asistencia técnica En el programa De ASISTEGAN Que es Núcleos municipales Para atender A pequeños Y medianos ganaderos El mismo Como coordinador De ASISTEGAN Nos aclaró Cómo se realizará Esta asistencia Ganadera El objetivo Fundamental Es Llegarle al campesino Con una extensión Rural Llegarle Dándole mensajes Estos mensajes Son de tecnología Vamos a quitar Los paradigmas Que hay en los ganaderos Pero para que ellos Implementen tecnología Cómo van a implementar Tecnología Con los temas Que nosotros llevemos En la parte Sanitaria En la parte De manejo En la parte De conformar Una empresa Como tal Mi empresa ganadera ¿Cuántos vamos A utilizar? Vamos a utilizar 56 ganaderos Acá en la región Que sean pequeños Y medianos ganaderos Le cuento Son de 11 A 100 animales Ese es el rango Que tenemos A nivel de municipio En el cual Pueden encajar No vamos a atender Ganaderos grandes Porque estos ganaderos Grandes Tienen la facilidad De contratar Un médico veterinario O un extensionista O un asistente técnico En cambio El mediano Y el pequeño Ganadero Si lo puede hacer Con este programa Igualmente La doctora Nancy Yasmin Valero Gestora de créditos Finagro Nos habló Sobre el sistema Y las facilidades Que se han implementado Para el gremio Actualmente Se firmó Un convenio Entre Finagro Fedegán En el cual Lo que busca Es brindarle Beneficios Tanto al pequeño Como al mediano Productor Brindando tasas Preferenciales Y minimizando El tiempo De los créditos Es decir Los créditos Anteriormente Nosotros Lo que hacíamos Como productor Era que entregábamos El crédito En el banco Y esperábamos Cierto tiempo Ahorita Lo que se hace Es que el crédito Va directamente A Bogotá Va con carta A presentación De Fedegán Lo cual Al crédito Le va a dar Un preaprobado Por ser parte Del gremio Por tener Reconocimiento De un gremio Como tal En este caso Fedegán Requisitos Para el caso De los pequeños Son tres requisitos Fundamentales La fotocopia De la cédula Ampliada 150 El certificado De tenencia En estos casos Nosotros aceptamos Certificado De libertad De tradición Del predio Contrato de arriendo Si en el caso Tal El predio No es de ustedes Contrato de arriendo Junto con el certificado De libertad De tradición Del predio Que se está Arrendando O en algunos casos Cuando no tienen Títulos Del certificado De sana posesión Es pedido Por el alcalde Adicionalmente Que lleven La copia Del registro Único vacunación Del último ciclo De vacunación Que en este caso Es el de mayo Mayo, junio Según sea el caso Cuando vacunaron Por otra parte Lucas Morales Quintero Invitado al evento Y asociado De A Ganar Expuso algunas dificultades Que ha venido Enfrentando el gremio En nuestro municipio La situación aquí En San Vicente Los Ganaderos Es que Nos mandan Los insumos Porque El FEDEGAL Nos da manda insumos Para nosotros Aquí un beneficiario Y no nos entregan Se lo cobran Llegan y no se lo entregan A nadie Aquí no se La vacuna No la mandan No la cobran Aquí no mandan El vacuno No la cobran Aquí no la cobran Todo Lo que estamos hablando Ahorita Lo que proponemos Es que haya Una evaluación De que lo que llegue Aquí se reparta Para los ganaderos Esperamos a ver Si es cierto Lo que nos van a decir Que es un proyecto Que nos van a ayudar Que no es esto Vamos a ver si es cierto Porque eso no Siempre viene y propone Y no hacen nada En el evento También estuvo presente El médico veterinario Juan Carlos Vuelvas Quien de manera breve Y generalizada Evalúa el trabajo De ganadería En San Vicente De Chucurí En cuanto al manejo Del bienestar animal Lo hacen de manera correcta Pero en cuanto al manejo Productivo No se hace De manera ideal De tal manera Que se tienen animales Que demoran demasiado En la finca Sin producir carne Y leche ¿Cómo se produce carne? Cuando la vaca Tiene un ternero Y la leche Pues es una condición Adicional de la cría Entonces se tiene un ternero Que es carne Y el parto Genera también la leche Lo que proponemos Es empresarizar A los ganaderos Que sus fincas O sus atos Sean empresas ganaderas Que generen ganancias Que se generen Bienestar Tanto para el propietario Como para la familia De las personas Que componen Este dato ganadero Este proyecto De Asistegán Debe iniciar este año Antes de que se acabe El año Debe iniciar Ya que se va a iniciar En el próximo mes O durante La próxima semana Las caracterizaciones De los predios Que vamos a atender Inicialmente Se espera Que con este proyecto El renglón ganadero De nuestra región Avance mucho más En comercialización Y producción A pocos meses Del lanzamiento De lo nuevo Telechucurí recibe Dos notables Reconocimientos A nivel nacional Primero Fuimos nominados En la más importante Feria de Televisión Comunitaria Como TV 2013 Ahora Somos parte De la selección Oficial Del Festival Internacional De cine Y video Ojo al Sancocho Aso Galaxia Hace presencia En las más notables Convocatorias De Televisión Comunitaria De nuestro país Y tú ¿Ya eres parte De lo nuevo? Tu voto Es libre No te dejes presionar Y ayúdanos A proteger Los programas De acción social Si alguien te presiona O te dice Que los programas Se van a acabar Denúncialo En la línea Gratuita nacional 018000 951100 Presidencia De la república Prosperidad para todos Prosperidad para todos Es ambiente para todos Ya voy mamá ¿Sabías que todo lo que usas O consumes a diario Necesitó de una gran cantidad De agua Para su producción? Buenos días Buenos días mamá Toma No, no quiero No quiero Entonces comete una fruta Por eso No desperdices el agua Consume con responsabilidad Papá Cerra la llave No es suficiente Con cerrar la llave El agua Es de todos Protegerla también Es responsabilidad De todos Continúa La fiebre del mundial Y la alegría Por la clasificación De la selección Colombia Después de 16 años Anderson Galvis Estuvo en las principales Calles de nuestro municipio Conociendo Las diferentes opiniones De oro chucureños Estimados amigos Bienvenidos a la gente opina Del magazine chucureño Nuevamente de la selección Colombia En un mundial Después de 16 años Y con una eliminatoria Exitosa Por primera vez En la historia 30 puntos La selección Colombia Clasifica nuevamente A un mundial Y en esta oportunidad Como cabeza de serie La pregunta del día de hoy ¿Qué opina? ¿Qué expectativas Tiene usted Del regreso De la selección Colombia Al mundial de fútbol Brasil 2014? Vamos a ver Qué opinión tienen Los chucureños De este tema Muy importante Que es el fútbol La verdad pues Aunque me gusta el fútbol No tengo Pero me parece bien ¿No? Que hace 16 años No regresaba Por lo menos Va a ser bueno Para la gente Que le gusta el fútbol Que tenga La oportunidad De verlo en un mundial Pues yo creo Que le va a ir bien Aunque sea la primera Pasamos Aunque sea la primera Ronda Pasamos ahí Una cosa Muy impresionante Lo que hicieron Estos jugadores Que en este En esta temporada Mejor dicho Una alegría Una alegría muy linda Que nos dieron A todos los colombianos Y esperamos Que sigan así Ojalá en el mundial En el mundial Que va muy bien Sí, adelante Es que sí Con toda Muy bueno Porque ahí uno confía Tanto el país Confió en ellos Y seguirá confiando Y darle fuerza Positiva Para Que puedan surgir En este campeonato Del mundo Las expectativas Son muy favorables Por primera vez Vamos a ver Un grupo De colombianos Totalmente entregados Con el alma Con la camiseta Sudándola Como debe ser Y por primera vez Voy a sentir Una vez más Orgulloso De ser colombiano Pues yo creo Que con este técnico Y los nuevos jugadores Que existen Puede que Colombia Haga un buen papel Esta vez En el mundial Pues al menos Yo espero De que haga Un mejor papel Que el que hizo Con Maturana Que con Maturana Fue el que llegó Hasta No me recuerdo Hasta que Bueno Al menos Que llegue Hasta Al menos A la tercera Entonces ya Sería un mejor papel ¿Sí o no? Porque De todas maneras Debe Ir surgiendo ¿No? Porque es que tarde Que apenas La primera vuelta Chao pelado Pues que Le vaya bien Y que haga todos Los goles ¿Cómo le parece Esta selección? Muy buena Está muy bueno Todo Que le vaya muy bien Así que le vaya muy bien Que pasemos a la segunda ronda En el mundial Esa es Esa es Hay un equipo Muy fuerte Muy fuerte Bueno Bueno La gran mayoría De los chucureños Contentos Felices Con esta participación De la selección Colombia En cabeza De Peckerman En cabeza De una selección Centrada De una selección Que sabe Sudar la camiseta De una selección Que a lo largo De estas eliminatorias Fue una de las mejores Y por eso Nos va a representar Muy bien En el próximo La próxima cita mundialista En Brasil 2014 Mucha suerte A nuestra selección Colombia Y continuamos Nuestro magazine Con la selección Aprendiendo a vivir Y hoy El psicólogo Alexander Barbosa Nos hablará Acerca del enojo ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué hacemos Cuando nos enojamos? Conoceremos Algunos consejos Que debemos tener en cuenta Para evitar Y combatir Estas situaciones Hola a todos Hoy vamos a hablar Del enojo ¿Qué hace que nos enojamos? ¿Qué hacemos Cuando nos enojamos? ¿Cómo reaccionamos Frente a esta emoción? Todos nos enojamos Y es una emoción Totalmente natural Es una emoción Que es necesaria Que la vivamos Que la sintamos Porque de ahí Vamos a mirar Cómo enfrentamos Esa dificultad Esa circunstancia Que se nos viene Presentando A diario El problema El problema está En cómo ¿Qué hacemos Con el enojo? ¿Qué hacemos Frente a esa emoción? Básicamente Hay cuatro tipos De salidas Frente al enojo Es como una forma De enfrentarlo El primero Es el que llamamos La personalidad pasiva Esta persona O este tipo de persona De personalidad pasiva Es la persona Que nunca se enoja Que nunca se enoja Y prime absolutamente Todo Todo el enojo Porque él cree Que el enojarse Le crea culpa Le da culpa Entonces esa persona Que es Con personalidad pasiva No se enoja De ninguna forma O sea No hay ningún concepto Que lo haga Que lo enoje El segundo tipo De salida Frente al enojo Es el pasivo Agresivo Esa persona Que no se enoja ¿Cierto? Pero que tragan Las broncas Pero la sacan De a poquito Son personas Que tienen una lengua Bastante filosa Una lengua Que van cortando De pedacitos Entonces miren Que esa persona Pasiva Agresiva Son las que Son personas Rígidas Y personas Que de una u otra Forma Con su lengua Van descuartrizando A la persona Literalmente Una tercera Forma de salida Frente al enojo Es el agresivo Entonces la persona Agresiva Es el que rompe Es el que grita Es el que estalla El que quiere Acabar Con su entorno Con las cosas Que se le presentan Porque no pueden Manejar efectivamente El enojo Y lo liberan De esa forma No lo liberan Pero si Buscan la forma De salir De una forma Irracional Que permite Crear violencia En ese momento Y otra Última salida Que es en el que Estamos todos Nosotros Esperamos Es el asertivo Entonces es la persona Que logra poner En palabras El enojo Es decir Transformar Esa emoción Normal En un crecimiento Para resolver El obstáculo Que se nos está Presentando En ese momento Es importante Y no siempre Es fácil Pero necesitamos Urgentemente Que todos los que Nos escuchan En nuestro municipio Enseñarle a nuestros hijos A nuestros adolescentes Y enseñarle también A los adultos Como poner el enojo En palabras Sin reprimirlos Sin guardarlos Sin tragarlos Pero sin tampoco Expulsarlo De una forma agresiva Y romper todos Sino colocarlo En palabras Eso es lo importante Que el enojo Se ponga en palabras Y se saque A flote En esa conversación Algunas sugerencias Prácticas Para que Podamos De una forma Cuando nos enojamos Sacar ese enojo Entonces una primera Es gastar el enojo ¿Cómo se gasta el enojo? Entonces enojo Haciendo ejercicio O sea salir A caminar Salir a nadar A trotar A correr Eso nos permite Que esa adrenalina Que está acumulada Pueda sacarse De esa forma De física Es un ejercicio físico Corporal Que es muy importante Otra sugerencia Práctica Es hablar Como lo decíamos Poner en palabras Pero ponerlo en palabras Cuando no estamos enojados Y siempre Y siempre Esperar Esperar Que las cosas Estén un poco Ya calmadas Y poder expresar Y siempre Colocarme Como persona Siempre A mí no me gustó A mí me pareció Que eso no se tenía Que hacer Y eso va a permitir Que la conversación Frente a lo que tiene que ver Con el enojo Sea mucho más tranquila Y un último Es contar hasta mil Dicen por hoy Contar hasta diez Es importante Esperar fundamentalmente Porque cuando esa arena Está alterada Es donde cometemos Horrores Y ahí es donde vienen Los Después las culpas Después yo por qué Dije eso Yo por qué hice esto Entonces es importante Que Contemos de uno a diez El enojo Es una emoción positiva No nos Preocupemos Que sea Pecaminoso Que no esté Que no quiero tener enojo No es una emoción positiva Pero que tenemos Que dirigirla muy bien Y tenemos que Dirigir Esa energía Que tenemos Frente al enojo Pero a solucionar El problema Y no atacar La otra persona Que es lo que a veces Hacemos Espero este programa Nos ayude A crecer Y a fortalecernos Como personas Y aprender a convivir En familia Muchas gracias Les contamos Que en el sitio Conocido como Centro Abasto Se vienen adelantando Obras para la segunda fase En la construcción Del centro municipal De transporte Esto beneficiará A los chucureños En el tema De la movilidad Veamos el informe Que nos tiene preparado Henry Gómez Quiroga En visita al centro municipal De transporte De San Vicente De Chucurí Se ve que las obras Que se planearon Para la segunda fase Ya se realizaron En totalidad Con algunas adiciones Que se le sumaron Al proyecto Esta obra No se ha podido Entregar a la comunidad Chucureña Por motivos Que no se tuvo en cuenta Que para cada módulo Que va a funcionar allí Se debía colocar Un contador de luz Motivo que retrasó El avance del proyecto Ya que hubo La necesidad De adicionar Otros rublos Más a la obra La administración anterior Proyectó la segunda fase De la terminal de transporte Del municipio de San Vicente Esta segunda fase Pues ya Se terminaron Todos los trabajos Que estaban Proyectados En el terminal de transporte Resulta de que Para esta fase No se tuvo en cuenta Algo muy importante Que era La individualización De cada módulo Que iba a funcionar En cuanto al tema De energía eléctrica Se refiere Debido a que El terminal de transporte Lo alimenta Un solo Contador Para todo Lo que tiene que ver El terminal de transporte Lógicamente Que no podemos Que eso Continúe de esa manera Porque tenemos que Individualizar Cada módulo Porque usted sabe Que ahí va a estar Cuatro, cinco, seis No sé cuántas empresas Pero la idea es Que cada empresa Que tenga su módulo Tenga su propio contador Entonces A través de los recursos De regalías Estamos montando Un proyecto Que ya prácticamente Lo tenemos Para presentarlo A local Donde es un proyecto Que está aproximadamente Por 144 millones de pesos Donde 90 millones de pesos Es precisamente Para eso Para colocarle La individualización Individualización A cada módulo De cada empresa Que va a prestar su servicio Y el restante De los recursos Es para hacer Algunas reparaciones Locativas Que todavía falta En su parte exterior Como es algunos techos Y la parte De la infraestructura De la entrada Del terminal Que también hay que hacer Algunos ajustes Yo considero Que podemos Estar diciendo Que en el primer semestre Del año entrante Podemos estar Terminando ya Los trabajos Porque por ejemplo Lo que es la parte Eléctrica Eso no Puede ser Unas obras Que pueden durar Alrededor de unos Dos o tres meses No pueden durar más Este proyecto Sería la solución A la congestión De vehículos En puntos neurálgicos Del casco urbano De San Vicente En días de mercado De la municipalidad Se espera Que tan pronto Se entreguen las obras Las empresas De transporte Del municipio Se tomen las instalaciones Para darle orden Al tráfico De los chucureños Y así dar Una mejor cara De la capital Cacautera La teniente coronel Marta Fernández Castellblanco Da a conocer A los chucureños Los diferentes pasos Y requisitos Para incorporarse E iniciar un plan De carrera En la institución La teniente coronel De la policía nacional Marta Fernández Castellblanco Se encuentra Realizando una gira Por todos los municipios De Santander Para hacer La convocatoria Extraordinaria De incorporación De jóvenes Reservistas A patrulleros O de bachilleres A patrulleros De la policía nacional A nivel De todo el país Estamos En una convocatoria Extraordinaria De jóvenes Que desean ingresar A la policía Que quieren hacer Su proyecto de vida Estos jóvenes Son reservistas Que tengan Hayan definido Su situación militar Bien sea Con la policía El ejército El INPEC La fuerza aérea Lo importante Es que hayan prestado Servicio militar Que sean solteros Que no tengan hijos Que sean menores De 27 años Que tengan El IFES Pueden hacer Su proceso De incorporación Para patrulleros La duración Del curso Sería de 6 meses En cualquier escuela De formación policial A nivel país Igualmente También tenemos La convocatoria abierta Para jóvenes Que sean bachilleres Significa que no hayan prestado Servicio militar Igualmente Los requisitos Son los iguales Solteros Sin hijos Que hayan terminado Su bachillerato Que tengan el IFES Pero la edad Si se disminuye A ser menores De 25 años O sea Tanto los jóvenes Que sean bachilleres Como los que ya pagaron O definieron Su situación militar Pueden hacer Su proceso Para ingresar A la policía Como patrulleros El proceso Pues estaría A partir de este momento Al momento Que compren la carpeta Estaría más o menos En un mes Haciendo proceso Porque su ingreso A la escuela de formación Estaría para el mes de enero De esta manera La policía nacional Ofrece la gran oportunidad A todos los jóvenes Que deseen formar parte De esta importante institución Brindándole grandes beneficios Como ser parte De uno de los mejores Policías del mundo Título profesional o técnico Empleo asegurado Y remunerado Formación integral Estabilidad laboral Incorporación al sistema De salud Junto con sus beneficiarios Vacaciones y primas Acceso a centros Vacacionales Con su familia Estímulo por buen Desempeño Posibilidad de trabajo En cualquier parte Del país La convocatoria Para los jóvenes Que desean ingresar A la policía A definir su situación Militar Como auxiliares De policía O sea De 18 meses Pueden ser bachilleres Que lo pueden hacer Para definir su situación Militar O estos jóvenes Que no han terminado Su bachillerato También pueden Prestar servicio En la policía Tome la decisión Y llame o acérquese Al centro de información De su municipio Aproveche esta oportunidad De trabajo Y estabilidad laboral Que le ofrece La policía nacional Con excelentes beneficios Aquí en San Vicente Pues lo pueden hacer Aquí en el distrito De policía O directamente Bucaramanga Con la regional De incorporación Que queda diagonal Al comando De la metropolitana De policía En la carrera 12 Número 4113 O a los teléfonos 630-7291 630-7291 O al 315-589-5796 315-589-5796 Hay una persona Permanentemente Las 24 horas Que cualquier duda Pues esta persona Les puede solucionar Cualquier inquietud Que tengan Capacítese Y hágase patrullero De la policía nacional Tu voto es libre No te dejes presionar Y ayúdanos a proteger Los programas De acción social Si alguien te presiona O te dice que los programas Se van a acabar Denúncialo En la línea gratuita nacional 018-095-1100 Acción social Presidencia de la república Prosperidad para todos Prosperidad para todos Es ambiente para todos Ay Ya voy mamá Sabías que todo lo que usas O consumes a diario Necesitó de una gran cantidad De agua para su producción Buenos días No entiendo mamá Toma No, no quiero, no quiero Entonces comete una fruta Por eso No desperdices el agua Consume con responsabilidad Papá, cerra la llave No es suficiente Con cerrar la llave El agua es de todos Protegerla también Es responsabilidad de todos A pocos meses Del lanzamiento De lo nuevo Telechucurí recibe Dos notables reconocimientos A nivel nacional Primero Fuimos nominados En la más importante Feria de Televisión Comunitaria Comu TV 2013 Ahora Somos parte de la selección Oficial del Festival Internacional de Cine y Video Ojo al Sancocho Aso Galaxia Hace presencia En las más notables Convocatorias de Televisión Comunitaria De nuestro país Y tú ¿Ya eres parte De lo nuevo? Clase Colcato Nos cuenta acerca De la conferencia Por parte del Ministerio De las Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones TIC A los estudiantes Del Colegio Camilo Torres En el tema Del buen uso De la Internet Tema importante Para el desarrollo Y aprendizaje De los Jóvenes Hola Bienvenidos una vez más A Clase Colcato El espacio De la Juventud Camilista Durante los días Martes y Miércoles 15 y 16 de Octubre Representantes Del Ministerio De las Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Visitaron nuestra institución Con el fin de dictar Una serie de conferencias A los estudiantes Sobre el buen uso De las redes sociales Y el Internet Veamos la nota Durante los días Martes y Miércoles 15 y 16 de Octubre Una conferencista Del programa En TIC Confío Del Ministerio De las Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Estuvo en las instalaciones De nuestra institución Dando información Sobre el uso responsable De las herramientas Tecnológicas Ellos asistieron Gracias a la solicitud Que hicieron docentes Del área de Informática Y Tecnología Bien Esa es una estrategia Del Ministerio De TIC Como lo mencionaba Anteriormente Y el colegio Por medio de los profesores Rocío y Mauricio Solicitaron la conferencia Directamente En TIC Confío Esto se hace Por la página www.enticconfío.gov.co Y allí solicitan La conferencia Dan las fechas Y horas Previamente Estipuladas Y el Ministerio Envía al conferencista El objetivo Del programa En TIC Confío Es promover En los jóvenes La confianza Y seguridad En el uso Respetuoso Y responsable En las TIC Y que esto Conlleve A una mejoría En nuestra calidad De vida Y la de todos Los colombianos Este objetivo Tiene principalmente Quitar una venda De los ojos En cuanto al riesgo Que hay en internet Mal uso Que podemos hacer De las redes sociales Mal uso Que podemos hacer De estas herramientas Y poder mostrarle A la comunidad A niños A partir de 9 años Que ya son usuarios De internet Mostrarles De qué problemas De qué problemas Pueden encontrar Pero también Cómo podemos hacer El mejor uso De estas herramientas Nuestros compañeros Asistentes Que fueron Desde los grados Quinto a undécimo Convergieron En lo interesante De cada una De las temáticas De la conferencia Y los cuidados Que debemos tener Cuando hagamos uso De las redes sociales Y de los distintos Dispositivos electrónicos Escuchemos la opinión De cada uno De ellos Aprendemos más Sobre los cuidados Que hay que tener Sobre las redes sociales Y el mal uso Del internet Y pues aprendí Muchas cosas Que no sabía Sobre todo En el caso Del ciberbullying Y como decía ella Ciberpapaya Y una manera Muy interesante Porque nos cuenta Cómo las casos Nos muestra ejemplos De cómo han habido Personas que han tenido Esos problemas Y es interesante Pues aprendí El uso De las redes sociales Y de las comunicaciones Pues a veces Cometemos errores En subir fotos O videos Y empiezan Los acosos Por las redes sociales Y también Aprendí a manejar Un poco más De ello Pues debido a que A veces Utilizamos demasiado Los computadores Y descuidamos un poco Pues nuestra vida Con nuestras familias Y a veces Podemos causar Hasta la muerte Y creo que Con esa conferencia Pues ya todos Tenemos más claro De cómo utilizar Cada uno De los medios De comunicaciones Que se nos presentan En estos momentos Me parece una idea Excelente De los profesores Porque Nos muestra Los cuidados Que tenemos que tener Con el internet Y las redes sociales Los peligros Nos enseña Que no debemos Depender de un aparato Porque Hay que No debemos Perder lo esencial Que es el estudio Y la vida familiar Nuestra rectora Especialista Rosalba Rueda Castellanos Dio los agradecimientos Primero a los docentes Que gestionaron Esta actividad Y luego a la conferencista Por la metodología Desarrollada Y los distintos mensajes Que les pudo compartir A cada uno De los estudiantes Escuchémoslo Ha sido excelente La conferencista Que mandó el ministerio De excelente capacidad Tiene muy bien Concreto Lo que es el tema Y a qué es lo que ha venido Los estudiantes Han sido receptivos A esta actividad Se les ha dado De sexto a once Porque se necesita Que los estudiantes Tengan conocimiento De esta materia Y sobre todo El beneficio que brinda Pero también El mal que puede hacer Por último La facilitadora Del ministerio de las TIC Dejó un mensaje Claro y preciso Sobre esta temática De los jóvenes Camilistas Y chucureños Escuchémosla Tengamos mucho cuidado Con lo que hacemos Tengamos mucho cuidado Con una foto En palabras Dichas En internet En facebook Porque todo esto Ya se hace público Y no nos pertenece Tengamos mucho cuidado Con lo que hacemos Qué tipo de fotografías Estamos enviando A nuestros amigos Pronto fotos Que un poco Sensuales O ese tipo Nos pueden generar problemas Podemos llegar A parte física A un bullying Un manoteo O un ciberacoso Ya en las redes sociales Por favor Tengamos mucho cuidado Con lo que hacemos Y disfrutemos De estas herramientas Que bien utilizadas Podemos generar muchas cosas Las tecnologías De la información Y las comunicaciones No son malas Malo es el uso Que hacemos de ella Nos vemos la próxima semana Aquí con más clase Colcato ¿Conoce usted Acerca de la onicocriptosis? Más conocida Como las uñas encarnadas Pues ese es el tema A tratar hoy En salud en el hogar Con Juan Carlos Riaño Y su especialista invitado Hola Ver personas con uñas encarnadas Es más común De lo que parece ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el tratamiento? Hoy nuestro invitado El doctor Rodolfo de Jesús Jaraba Médico De la S Hospital San Vicente Nos resolverá Estas inquietudes Vamos a darle la bienvenida Hola doctor Rodolfo Gracias por estar nuevamente En nuestra sesión de salud En Magazine Chucureño Gracias a ustedes nuevamente Por hoy tenerme aquí En este programa Para hablar un poco más Sobre su salud Doctor ¿A qué se le conoce Como uña encarnada? Pero una uña encarnada Es aquella uña Que dentro de su formación O no su crecimiento Tiende a ocupar Un espacio Dentro de la piel Dentro Hacia el borde De los dedos Logrando llegar A producir Mucho dolor E incluso Infecciones Doctor Jaraba ¿Cuál es la causa De que las uñas Se encarnen? La principal causa De esto Es El corte Anormal O el corte No diseñado De las uñas El otro Es el crecimiento Per se De la uña O sea El crecimiento De la misma uña Hay uñas Que crecen De manera normal Sin necesidad De que alguien Las corte mal Simplemente Ellas solas Crecen mal Y lo otro Es el uso De los calzados Ajustados Que hace Que el dedo Se deforme Y al deformarse El dedo Pues entonces La uña Comienza a crecer mal ¿Cuál es el tratamiento Que se maneja En este tipo De patologías? Dependiendo del estado En el que esté la uña Se iniciará Tratamiento antibiótico O se iniciará Tratamiento Para combatir el hongo Y dependiendo De la condición En la que esté la uña Se va a definir Si hay que hacer Una extracción Total de la uña O si simplemente Se va a aplicar Una modificación Del crecimiento De la uña Doctor Jaraba ¿A qué se debe Que algunas personas Que les extraen Las uñas encarnadas Al poco tiempo Vuelven a sufrir Del mismo problema? Sencillamente Porque no se hizo La modificación Del crecimiento Del lecho ungueal ¿Qué quiere decir esto? Que no se modificó La manera como crece La uña Simplemente Se extrae la uña Y no se hace La modificación Al no hacer La modificación La uña Tiene algo Que se llama Memoria Que es por donde Ella va creciendo Ella va dejando Un canal Y por ahí va a crecer Tal cual Como venía creciendo La uña anterior Que se sacó Si no se hace La modificación Pues simplemente No va a pasar Absolutamente nada Por eso vuelve Y aparece la uña Encarnada Doctor ¿Qué le puede suceder A una persona Que no acude Al médico Oportunamente? La infección Y el avance De la infección Puede llevar A enfermedades Mucho más graves E incluso A hospitalizaciones Una uña encarnada Si bien no es algo Que lo vaya a matar A uno Permitir la progresión De la enfermedad Puede hacer Que esta avance A tal punto De que se convierta En una celulitis Lo cual Comprendería O lo cual Comprometería A todo el pie Y eso ya sería Una condición Que lo podría llevar Hasta una hospitalización Y una incapacidad Doctor ¿Alguna última Recomendación Para nuestros televidentes? Tres recomendaciones Básicas Primero El cuidado De los pies Debe ser Esencial Debe ser Algo Muy 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 Especial Y que debe Darse En las manos De especialistas De personas Que tengan El conocimiento Y que sepan Hacerlo Para evitar Los mal crecimientos De la uña Las infecciones Y las uñas encarnadas Dos Cuando aparezca Una uña encarnada Ir donde el facultativo Para que el facultativo Pueda tomar Todas las cartas Y todas las medidas Que necesite Y si hay que extraer La uña Como tercera recomendación Háganlo con personas Que realmente Sepan Lo que están haciendo Para evitar Caer en complicaciones Desde una uña Encarnada Puede venir Hasta la muerte En un mal procedimiento Entonces Lo mejor Es hacerlo Con personas Que tengan El conocimiento Pleno De lo que están Haciendo No olvide Ante cualquier Problema de salud Lo mejor Es consultar Al médico Gracias Doctor Salzados Ajustados Y a ustedes Amables Televivientes Gracias una vez más Por vernos Los espero La próxima semana Con otro tema De interés En salud Y de esta manera Culminamos Una emisión más De su magazín Chucureño Agradecimientos A la propietaria De la venta De ropa Y disfraces Andrea Barrera Y a su hijo Kevin Por permitirnos Las instalaciones Para la grabación De este programa Recuerden Que está ubicado En la calle Alta Junto Al hotel La avenida Nos vemos La próxima semana Aquí A través De su canal Comunitario Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión Para Venus Feliz fin de semana Para todos Chao San Vicente De Chucurí Territorio Ganadero Que bueno Es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate Nos seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café San Vicente San Vicente De Chucurí Territorio Ganadero Que bueno Es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate Nos seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café La tierra De la abundancia Se confunde Con su gente Reflejando La importancia De nacer En San Vicente Arriba Mi San Vicente El paraíso Que sueño Entre su raza Valiente Me siento Más Chucueño Chucureño Chucureño No 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 Gracias.